Bueno, así es, este primero de mayo se llevó a cabo el primer festival de la producción generaleña. Gran cantidad de representantes de organizaciones se hicieron presentes a la plazoleta del parque. ¿Cómo se vivió esta actividad precisamente? Veamos a continuación la información que hemos preparado. El primero de mayo se llevó a cabo por primera vez esta actividad en la plazoleta del parque de San Isidro del General. Aquí se reunieron representantes de diferentes organizaciones que siembran e industrializan variedad de productos. Entre ellos están los productores de queso de Canadá de Rivas y también los productores de frijol del Progreso de Pejiballe. Bueno, porque nosotros venimos y promovemos nuestros productos y conversamos con nuestros compañeros y hacemos una pequeña información de lo que uno produce en la finca y de lo que realmente el valor que tiene el producto que nosotros hacemos en nuestras pequeñas unidades productivas. Una oportunidad de dar a conocer un poco la empresa y para que el cantón conozca lo que se hace, lo que se produce aquí en la zona, más que todo. ¿Y qué es lo que producen ustedes? Frijol empacado. Ahorita salen así en presentación de 900 gramos, se vende en un programa del gobierno que es el PAI y solamente ahorita en supermercados no se está vendiendo. ¿Y de dónde son? De Pejiballe, el Progreso de Pejiballe. Al igual que esos productores, también las personas encontraron repostería, vinos, salsas preparadas, cerveza artesanal, hortalizas y demás. Igualmente, había exhibición de caballos y hasta de cabras. Otros expusieron artesanías y manualidades. Esta actividad fue organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón y cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP y la Asociación Proactivación del Cantón. Muy contentos de verdad, sobre todo por el apoyo de los productores, los que están aquí. Es una muestra simplemente, yo creo que tenemos muchísima gente en nuestro cantón que produce productos de mucha calidad. Entonces, bueno, la idea de hoy es poner a disposición del público la información y que podamos ir a nuestras pulperías y a nuestros supermercados en el cantón a buscar los productos que se producen en el cantón. Nuestro lema es Pérez Celedón consume lo que produce. Creemos que es una bonita gestión que se está haciendo, queremos que se continúe haciendo. Ojalá, bueno, este es un primer evento, hubiésemos querido ver este bulevar lleno, no ha sido posible. Esperemos que en octubre, como se está programando, que se va a hacer otra vez, ya se llene porque la gente lo vea como una necesidad. Se espera que esta actividad se repita año con año. Y es que la intención es precisamente realizar más continuamente este tipo de festivales con el objetivo de promover lo que se produce en el cantón de Pérez Celedón. Ya lo decía la alcaldesa Vera Corrales, para el cantonato que se celebra en el mes de octubre, se tiene previsto realizar una actividad muy similar. Además los invitamos para que ingresen a nuestro sitio web www.tvsu.co.cr, donde usted podrá observar imágenes, precisamente fotografías de esta actividad. Regreso al set con más información. 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 Regreso al set con más información.